En unos minutos le reportamos sobre este accidente que se ha registrado carretera Santa Ana. Uno de nuestros equipos ya está en el lugar. Saludamos a Néstor Hernández que nos tiene más detalles de lo que ha ocurrido. Buenos días, Néstor. Buenos días, compañeros. Estamos en este momento en la carretera Santa Ana, exactamente en el desvío Zapotitán, el lugar donde se ha dado un accidente trágico, sobre todo porque una persona falleció en el lugar. Ustedes están viendo en este momento ese camión que se encuentra en este lugar que venía de la zona, se transportaba desde la zona hacia Santa Ana, hacia el sentido de Santa Ana, y es un camión de placas guatemaltecas. Entonces, era transporte de verduras, según nos han comentado, y perdió el control acá en la carretera. Y, bueno, el resultado es ese, una persona fallecida, que es la persona que venía al lado del copiloto, y el piloto, el motorista, se dio a la fuga, según nos han comentado, a esta hora de la mañana. Esto fue en horas de la madrugada. Todavía está, en este momento está la Policía Nacional Civil en el lugar, y hay dos patrullas que están aquí para hacer las inspecciones, y todavía no hemos tenido toda la versión oficial, pero sí se conoce que está la persona que ha huido, que es el motorista de esta unidad de transporte, de esta unidad de carga, y también la persona que ha fallecido, que se encuentra dentro del vehículo, después del impacto con este árbol, acá en la zona. Importante también conocer que el tráfico vehicular no está afectando, ya que esto fue en la zona de en medio de los dos sentidos de la carretera hacia Santa Ana, entonces no se está obstaculizando por ningún momento. Únicamente hay unos conos que ha puesto la Policía Nacional Civil acá, ustedes los pueden observar para no entorpecer la investigación. Entonces uno de los carriles buscando hacia Santa Ana está bloqueado, pero no está generando tráfico a esta hora. Ese es el reporte que les tenemos hasta el momento, compañeros, donde les reiteramos, hay una persona fallecida, y una persona que venía manejando este camión que ha huido, después de que se impactaran en un árbol aquí en la altura del desvío Zapotitán, en horas de la madrugada, compañeros. Gracias, Néstor, por la información.